En una carretera de la terrecería en la colonia Justo Rufino Barrios también se localizaron dos cadáveres, estos envueltos en nylon. Nuestro compañero Alfredo Mendoza tiene los detalles al respecto. Buenas tardes, Alfredo, adelante. En efecto, ya tenemos información importante y es que los cuerpos de socorro han trabajado durante la noche y madrugada de este lunes. Me he trasladado ahora para el cuerpo de bomberos municipales quienes cubrieron una emergencia en la colonia Justo Rufino Barrios, Zona 21, en donde lamentablemente se encuentran dos hombres fallecidos. A mi lado se encuentra el portavoz de esta entidad, Gerardo Martínez, para que nos pueda platicar al respecto. En horas de la madrugada se efectuó un macabro hallazgo precisamente en la 34 avenida y 11 calle final en un camino de terracería de la colonia Justo Rufino Barrios, Zona 21. En este lugar fue reportado que aparentemente habían dos personas tiradas de la vía pública. Al llegar socorristas municipales se confirma lo antes mencionado, eran dos cuerpos totalmente envueltos en plástico. No se logró determinar precisamente el género de estas personas, ya que la bolsa de plástico tenía solamente un orificio en el que se podía observar que aparentemente eran de sexo masculino. Esto es algo que ya las autoridades posteriormente estarán confirmando. Así mismo también se desconoce cuáles fueron los motivos por los cuales estas personas fueron dejadas en este lugar, un lugar totalmente desolado. Así mismo no habían tampoco personas curiosas en el lugar que caminaran o que dieran alguna versión de los suicidios. También se solicitó la presencia de agentes de la PNC quienes se presentaron al lugar quedando en espera del Ministerio Público. Gerardo, ¿cómo a qué hora se dio este hallazgo? Se dio a eso de la una, una y cuarto más o menos de la madrugada. Ok, muchas gracias. Y es la información que se tiene a esta hora de la mañana, esto se da sobre la 34 avenida y 11 calle, en un terreno baldío que conecta a la colonia Justorfino Barrios con, pues, vía canales, con, pues, parte de Boca del Monte. Es la información que se da a esta hora y es que precisamente, pues, como lo mencionaba el oficial Gerardo Martínez, pues, estas personas se encontraban envueltas entre plásticos. Aparentemente se trata de dos hombres, sin embargo, pues, ya serán las autoridades competentes, en este caso, Ministerio Público, los encargados de dilucidar la situación y también, pues, de saber la identidad de quiénes son estas personas. Se, pues, aumenta la incidencia, pues, criminal en la zona 21. Conocimos que ayer por la tarde en la colonia Nimajuyú también, pues, se reporta un hecho armado en donde otros dos hombres lamentablemente perdieron la vida. Estamos hablando de cuatro muertes, pues, apenas en 24 horas. Es la información que tengo hasta el momento. Regreso con ustedes a Estudios Centrales.